Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Josh Capito, porque como sabemos Josh Capito tiene este plan para cambiar Williams durante 100 días y bueno, como sabemos el máximo responsable de la estructura con cuartel general domicilado en Grove reflexiona acerca de las decisiones que tomó a su llegada al equipo Williams y como este mismo conjunto entró en dinámica positiva y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Josh Capito cumplió un año al frente del equipo Williams a finales de la reciente temporada el ex CEO de Volkswagen fue el elegido por los nuevos dueños del equipo domicilio de Grove para gestionar el equipo en su nueva fase de crecimiento luego de años en los que Clay Williams dirigió a su antojo contando con la aprobación de su padre, el fallecido Frank Williams CEO de diciembre de 2020, Josh Capito también ocupó el puesto director del equipo relevando a Simon Roberts el salto de Williams fue notable, abandonando la última competición a la que parecía abonado en el mundial de constructores para ganarle el puesto al equipo estadounidense Haas algo que se veía venir durante la última pretemporada más sorprendente para finalizar por delante el equipo alfa Romeo, algo que no entraba dentro de los planes en una entrevista concebida al medio GP Fans Capito habló acerca de la clave de su éxito y cómo hizo para cambiar el equipo Williams reconocido por sus 100 primeros días al frente del equipo se dedicó a observar y escuchar antes de tomar una decisión bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Capito mi primer plan de 100 días era realmente escuchar nunca antes había trabajado en Williams y realmente no conocía a nadie allí luego comenzar los primeros meses sin estar en la fábrica fue una situación bastante extraña pero traté de aprovecharlo al máximo y organizar reuniones individuales con todos los gerentes tuve más de 8 reuniones, uno a uno en las primeras semanas y les hice a todos las mismas preguntas bueno, y esto fue lo que él agregó con ellas obtuve una buena visión general de los diversos departamentos de las diversas, diría, personas veteranas que están en Williams y obtuve una buena visión general de lo que la gente quería mantener lo que creen que debería ser Williams y donde creen que los cambios eran necesarios eso es muy útil, eso fue muy útil porque entonces no soy yo el que entra y cree que esto tiene que hacerse se basó en evidencia en todas las entrevistas que tuve al hacerles a todos la misma pregunta realmente podías categorizar las respuestas y creo me dio una buena vista bueno, a finales del siguiente mes de marzo Williams anunció la incorporación de François Javier de Maison un viejo conocido del mimísimo Capito al que había elegido por su buena ser en la etapa que ambos convirtieron juntos con el proyecto del WRC en Volkswagen y bueno, una decisión importante fue tener a François Javier como director técnico y la decisión más importante fue tener un director técnico eso desencadenó un par de otros cambios siguió explicando el mimísimo Joss señalando que cada uno de estos cambios provocaron que el equipo entrase en una nueva dinámica positiva que les permitió crecer y rendir más en la pista a pesar de encontrarse un año con la reglamentación congelada y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!